¿Nosotros tenemos un bolsón de arena? Nos mandamos 30.000 pesos. Si nos vende un bolsón de arena, ponele hoy, no come. ¿Y después el bote cuánto...? El bote te carga un metro. Un metro. Y dos personas arriba. ¿Cuánto hay ahí, más o menos? Y ahí hay un cuarto de metro. Un cuarto de metro. Llegamos al partido de Tigre. Te vamos a presentar la historia de los areneros de Villa Garrote. En este barrio no entran los corralones. Entonces, la arena se transforma en rebusque. Pero dice Flo, ¿no? Esa es la que habíamos parchado el otro día. Y acá está. Hola. Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te llamás? Leo. Leo, ¿hace cuánto que le compras arena? Casi siempre. Últimamente le estamos comprando a ellos. ¿Hay un mercado interno dentro de Garrote donde se ayudan todos entre todos? Sí, siempre lo busco. Y decime, además, ¿los corralones vienen y te la dejan en la puerta de tu casa? Muy bien, de vez en cuando. Los pibes hacen el mejor laburo. Acá es Arena Delivery. A domicilio. ¡Arena ya! Gracias, Topito. Gracias, querido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dale. Los areneros. ¿Ah, es la que desechan? La que desechan en el río. Después, cuando viene en Draga, esperamos que se seque y ahí viene donde se va a vender. Que más está mal la cosa, ¿viste? Sí. Si no hay otra cosa. No se puede cartonear, no se puede hacer ninguna. Y bueno, nosotros tenemos un bolsón de arena, lo vendemos a 30.000 pesos. Pero tenés que laburarla. ¿Todos los días cuántos viajes haces si di vuelta? Sí, por día. A veces se hace cuatro, cinco viajes. ¿Cuánto vale una bolsa de arena en un corredón? Ellos están cobrando 6.000 pesos. 60 lucas. 60 lucas. ¿Y ustedes lo tienen a...? A 30. A 30. La gente como es humilde acá, ¿me entendés? Está bien. Tiene un poquito de barro ese, pero para un trapizo, para esas cosas, para salir a puro la gente, este te la compra. Bueno, vamos con Elías a buscar la arena de enfrente. Estamos con Elías de un lado, Oscar del otro, cruzando el San Fernando. ¿Cuántas bolsas por día sacás? A veces se trae tres, cuatro, pero cuando hay fiaca, viste, se trae uno y bueno, puchereamos y vos sabés. ¿Es fácil cruzar el San Fernando? ¿O tiene su vuelta? Tenés que encontrar la vuelta porque si no, te lleva el agua para allá o para allá adentro. Y allá te cruzan los otros barcos, yates, cualquier cosa, te llegan a chocar. ¿Hace cuánto que laburan con este bote? ¿Con este? Hace como dos años, ¿no? ¿Por ahí? Mirá, una vez que se rompen, ¿no sirve más? No, porque no tenemos plastiquero. ¿Cuántos viajes hicieron eso? A veces se cansó, hace bien. A veces se cansó. La pucha. ¡Chichorro! Bueno, ¿cómo es el paso a paso hasta llegar a a dónde está la arena? Hasta ahí. Estás armada cerquita, vamos tranquilos, con la pala, los balnes. Sí. La grandeamos. Una cama esa de dos plazas, vieja. ¿Viste la que tenía los tejidos? Sí. Esa misma. Ahí tenés la arena. ¿Y esa la tenés ahí fija? La tengo guardada ahí siempre. ¿De cuántas personas se compone tu familia? Somos, conmigo somos cinco. ¿Y que la una, el ingreso sos vos? El único yo, sí. ¿El camino de arena fue llegar a una buena solución en tu vida? No, no es la solución, pero es lo que tenemos hoy en día. Si no vendo un bolsón de arena, con él es obvio y no como. Bueno, y ayudame, enseñame a zarandear. Bueno, para agarrar al balde, si no agarrar al balde. Acá arriba, tío. Salandeo, ¿eh? Hace esto, mirá. Ahí, ahí. Ahí movimos. ¿Ves la mura que va por afuera? Mirá. Si le falta un segundo empleado, ¿eh? Tío, olvidate, sí. Acá se le ha vuelo entre tres. es fácil, mirá. Mirá. Te Cancún, te Plaza del Carmen, arena pura de Villa Garrote. Fijate en lo que es la cultura de rebusca, es lo que rebalsa apenas el barco llega, tiene como destino final esa empresa arenera, y los muchachos, lo que rebalsa, que se cae acá, es de los que se hacen para rebuscársela en el día. Descargan acá los barcos, vienen, esto va a toda la tubería y cae allá, llegan los barcos y se enganchan a esta manga, y ahí se ve que pierde, se cae al río, si al caer al río nosotros lo aprovechamos. ¿Por qué no lo llevan esto? ¿La juntás, la juntás? ¿O vos te vas a tallar solo, vas a buscar, yo te paso la arena. ¿Llegaste allá vos, solo? Andá agarrando desde el paredón de última, dale. Andá que yo te lo cargo, papá. Acá viene el proceso, cargar de vuelta. 30 baldes de estos son un metro de arena. Ocarcito, ahí va, eh. Ya, pasame una soga, acomodate. Es como es el sistema, eh. Ya, eh. Este es lo largo yo, eh. Ya, agarrate, listo. ¿Nunca te fuiste de cabeza? Tengo el río, señor. Vengate. Ahí está. El camino de la arena, en pleno Villagarrote, en Tigre. Oscar, al hombro de Oscar. Llega la mano de Elías, de Elías a mí, y de mí vuelve a esta bolsa. Fuera. Fuera. Bueno, últimos detalles. Asegurar el bote que no se lo vaya. Mirá cómo viaja. Mirá cómo viaja. Un largo esfuerzo, eh. Ahora hay que venderla. Sí, sí. Qué bueno que sí. ¡Arena!